La realización de esta ceremonia fue maravillosa, creo que el realizarla en este contexto donde estamos docentes en formación, marcó un hito súper importante porque despertó a la reflexión, sobre todo en el minuto de silencio, creo que ahí fue donde más bien mis compañeros pensar y reflexionar en el suceso que ha ocurrido y en la conmemoración que estamos haciendo hoy en día. A pesar de que obviamente yo no viví ese proceso, no me siento ajeno a lo que pasó, que es algo que desde el primer semestre me vienen enseñando, que es la conciencia histórica. No nos sirve de nada estar parados en el presente sin saber de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Yo creo que era algo que necesitábamos tener un minuto de reflexión sobre los sucesos que hoy se conmemoran, tratando de equilibrar entre el necesario recuerdo y homenaje a las personas que lo pasaron muy mal, que fueron víctimas en un periodo tan oscuro en otro país, y la construcción del futuro, el mirar el futuro de una manera también constructiva. Para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es muy importante en el día de hoy realizar actividades como la que se realizó en la Facultad de Filosofía y Educación de nuestra universidad, una actividad de reflexión, de recogimiento en relación con el 11 de septiembre, el golpe militar y el quiebre de la democracia. Una universidad católica como la nuestra, con mayor razón, tiene un sello y un respeto a la dignidad de las personas. Como universidad hemos hecho un firme compromiso desde el 90 en adelante en formar a las generaciones del futuro con un respeto importante en los derechos humanos y en fortalecer las instituciones republicanas de nuestro país.